Con el objetivo de que todas las familias nicaragüenses y en especial la juventud puedan conocer todos los programas que promueve el gobierno sandinista a través del Ministerio de la Juventud, la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende fue el escenario de la segunda feria de restitución de derechos a la juventud. Bueno, pues tenemos muchos proyectos en ellos, o sea, salud reproductiva, prevención del VIH, capacitación, información, deporte para el pueblo, hay muchos aspectos en los que el Ministerio trabaja con la juventud y es lo importante, pues, para que conozcan estos espacios, que los aprovechen, oficinas de atención a jóvenes de iglesia, oficinas de atención a jóvenes del campo, oficinas de atención a jóvenes profesionales, donde se pueden informar y trabajar con nosotros en todos estos aspectos. Los asistentes a esta feria también disfrutaron de una tarde cultural, además de conocer de los diversos programas en educación, salud sexual reproductiva, deportes, entre otros temas, para que los jóvenes se capaciten y desarrollen.